de otros personajes para cerrar con el maestro Ricardo Sevilla más o menos de la misma calaña Pedro Ferriz Híjar, el nieto del señor que veía ovnis el hijo del señor que encuentra algoritmos ahora sale con sus mamarrachadas vean lo que subió Pedro Ferriz Híjar a redes sociales dice, tienes que ser Chairo para no agradecer a Cedillo por su presidencia Ernesto nunca quiso ser presidente Ernesto nos salvó de un precipicio económico Ernesto abrió un país a la alternancia Ernesto es más presidente que AMLO no, 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 por eso digo que el mismo nivel que Marco Levario Tumcó que anda muy al pendiente de lo que hacemos tomó por ahí un video o unas fotografías de las que subía a redes del Tren Maya y dice que soy tan pendejo que demostré que el Tren Maya viaja solo pues no, hay mucha gente que se está subiendo al Tren Maya y obviamente, obviamente pues los trenes también hay horas pico hay momentos en las que no hay pues el mismo tráfico me ha tocado verlo en Estados Unidos, en Europa pues el Tren Maya es parte de esto, ¿no? de este fenómeno, por favor no le mientan a sus audiencias, no tergiversen y ya el colmo, vi que te trae bueno, lo traes de encargo y que te trae de alguna manera ocupadillo, ocupadillo, no ocupado ocupadillo porque ah como chingún borracho anoche mi querido Ricardo Sevilla sí, la verdad es que ya incluso gente de Excelsior del Universal de la tropa me estuvieron escribiendo ayer y me dijeron ya mejor cásense y yo como Gerardo Fernández Noroña ese tipo de brigones no brincan en este petate pero para nada imagínate che cara de capoche bodeguero no, mira Vicente, ya hay que ponernos serios en esto tratando de encontrarle seriedad a esta pues ya es una persecución una obsesión de Marco Levario y hay estafadores disfrazados de periodistas personajes burdos que inventan para ellos mismos un melodrama telenovelero y en esa parodia de sí mismos lloran se desgarran las vestiduras dicen que los amenaza un régimen opresor pero no hay tal régimen opresor ni ellos son víctimas de nada es un asunto de imaginería porque lo cierto es que estos periodistas entre comillas que se dicen amenazados no son más que impostores impostores que se han aprovechado hay que decirlo también del auge de las redes sociales para salir a sacar la gorrita pedir dinero dinero que por cierto no necesitan porque son chayoteros pero dicen que con eso harán periodismo pero no lo hacen Vicente por dos cosas muy sencillas muy elementales porque no saben hacerlo y porque simple y llanamente ellos no son periodistas entonces ¿cómo voy a prometerle yo a usted hacer un plano arquitectónico si no soy arquitecto? bueno uno de esos personajes falsos periodistas es Marco Levario este sujeto al que ya le hemos comprobado que recibió chayote de Calderón de Peña Nieto pues es un digamos un aspiracionista que ha encontrado en el periodismo su minita de oro lo curioso es que insisto nunca lo ha ejercido Marco Levario como muchos otros timadores es un vendedor de humo un personaje que mediante ardides retóricos y trucos y palabras domingueras se dedica a engañar a las personas no sabe yo invito él dice que quiere debatir conmigo la verdad es que es como Lili Telles que se quiere colgar de mí ya le dije que sí que cuando quiere en su casa en la mía en la puerta en el saguán en la esquina ahí le pongo una madriza intelectual es una metáfora hay que decirlo porque de pronto va a decir es que me amenazó no es una metáfora y eso espero que sí lo entiendas ya que te andas paseando por Francia bueno este personaje no sabe distinguir entre un reportaje y una nota informativa no sabe distinguir entre una crónica y una opinión y todo lo mezcla en un caldo espeso y resentido Marco Levario como sus héroes Enrique Krause Héctor Aguilar Camín se dedica a engañar ¿dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó la crónica? ¿dónde quedó? son trucos son fraudes pide dinero para hacer periodismo lo curioso es que lo dilapiden a hacer viajes y es tan tonto que lo presume en sus redes sociales habla y critica muchísimo a cualquier persona oye es que fuimos a comer aquí a un restaurante y la austeridad ¿dónde está? pero este personaje se va a pasear por el mundo entra entró a las olimpiadas estuvo participando ahí en muchos eventos lo estuvo viendo porque no participó porque tiene una salud muy jodida ojalá que mejore se lo digo de corazón pero critica la ropa de marca Vicente y anda ahí con con atuendos lacos entonces este personaje se toma selfies y dice bueno mire nada más fulano sultano perengano están viajando en primera fulano sultano perengano tienen ropa de marca carajo el señor estaba bailando en Corea en la Torre Eiffel por cierto tiene un ritmo como el de Denis Dresser o el de Sandra Cuevas que ya subió también su videito bailando a fin estos personajes Vicente son defraudadores son son gente que engaña nada más son timadores entonces ya basta yo le invito a usted a que sea más riguroso y que no permita de ninguna manera que este tipo de estafadores lleguen a su casa usted los vea les crea porque son un circo ambulante porque son entretenimiento porque son frivolidad yo lo he dicho varias veces en este espacio sin censura el periodismo está en otra parte no hay con Marco Levario ya Marco de verdad te lo digo ya me han me has causado demasiados problemas acá en casa ya me dicen que pasa con este Marco que tanto está ahí duro y duro pues ya mejor váyanse a tomar un café y yo no quiero para nada tomarme un café con este estafador en fin ahí mi comentario mi querido Vicente bueno creo que ha quedado claro mi querido Ricardo es más no sé si amerite pero algún día te lo voy a dejar de tareas más si me permites maestro que consideres la posibilidad de ponerle esa tunda intelectual de la que hablas aquí en Sin Senso se atreverá se atreverá yo creo que sí yo creo que sí sí o no bueno vamos a ver vamos a ver por lo pronto maestro estamos al pendiente de tus de tus hilos lo que era antes twitter ahora x que tanto hacen chillar a la oposición me imagino que lo que vas a subir de cerillo va a ser llorar al patitas de molcajete por cierto a fernando de la cerán le dicen patitas de molcajete por patas cortas pero también tiene acá muy corto ¿no? de acá de arriba cerillo cometió errores ¿quién no? pero construyó instituciones apostó por la democracia pluralista dio un pujón definitivo a la transición tiene un prestigio internacional que López Obrador nunca tendrá uno es demócrata el otro tirano así lo establecerá la historia para todos ellos mi querido Ricardo la invitación para que te sigan en redes sociales y sufran con tus hilos y obviamente la invitación para tus espacios maestro claro que sí mi querido Vicente el patitas de molcajete seguramente andaba corriendo encuerado con los hijos de Ernesto Zedillo cuando cerraban los pinos y armaban sus francachelas ahí y sus orgías y si no que le pregunten cómo armó su desmadrito ahí con el grupo YouTube cómo agredieron a la banda irlandesa en fin unos personajes absolutamente deleznables que la historia los va a poner en su lugar síganme por favor en mis redes sociales en x arroba sevilla crítico en facebook ricardo sevillas y nada más síganos para mayor dolor estomacal de la derecha en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de la noche y por supuesto aquí en la familia sin censura donde somos orgullosamente miembros y no nos gustan los tlacuaches bodegueros le mando un fuerte abrazo y permanecemos atentos a la información mi querido Vicente te mando un abrazo maestro maestro